Muy buenas noches. Don Roberto, ¿qué le parece esta revisión a la baja del Banco de España acerca de las expectativas de nuestra economía? Bueno, me parece muy bien, pero, hombre, vuelven a pecar de lo mismo que pecaron en el mes de junio, que son extremadamente conservadores en cuanto a las cifras. Y, sobre todo, lo que me parece que no tiene sentido, por decirlo suavemente, es que digan una cosa con palabras y otra diferente con números. Para que lo entiendan ustedes, me voy a fijar en dos de las cifras macroeconómicas o de las magnitudes macroeconómicas más importantes, de un lado el PIB y, de otro, la deuda. En el PIB, efectivamente, han subido ligeramente, tampoco para caerse, del 9 al 10,5 %, que, dicho sea entre paréntesis, hombre, señor Cos, el 10,5 % es lo que ha dicho el psicópata de la Moncloa a Bruselas, que vamos a crecer, así que ahí coincide usted plenamente con él. Pero, y luego después, la otra cifra es del 12,6 %. Y, señor Cos, ¿dónde está la del menos 15,6 % que ustedes ponían en el mes de junio que podía ser si las cosas iban muy mal? Y ustedes dicen que las cosas van muy mal, porque se hartan de decir de cómo están yendo mal las cosas, de cómo concretamente, y leo, los meses de verano han sido mucho peores que el de mayo. Es decir, que estamos mucho peor. ¿Dónde ha dejado usted escondida la cifra del menos 15,6 %? Es decir, que la cifra menor dan la misma que el Gobierno. Y la cifra superior, 12,6, es inferior a la que ellos daban como realmente mala, que es lo que dicen que ha sucedido. Entonces, mira, no se entiende bien, señor Cos, cuando uno se lee las cosas y las lee con detalle y compara lo que se dice con lo que se escribe en los números, pues resulta que no funciona. Dicho sea, entre paréntesis, la agencia Fitch acaba de dar una cifra superior, claramente, la del Banco de España, del 13,7, y nosotros, en las cartas que escribimos a Bruselas, hablamos del menos 17,5 y no del 12,6. Y ahora vamos a la deuda. En el tema del empleo, bueno, es relativamente similar y probablemente más cercano a la realidad que lo de junio, pero, ahí, amigo, cuando vamos a hablar del déficit, estos señores dicen, hablan del déficit del 10,8 % igual que el del Gobierno o del 12,1 %. Y, claro, uno empieza a echar cuentas y dice, déficit del Estado a julio. Señor Cos, déficit del Estado a julio, 60.000 millones. Déficit de la Seguridad Social a junio, del señor del ínclito Escrivá, 12.633. Déficit de las Comunidades Autónomas a junio, 6.700. Juntos y sumados, señor Cos, 89.300 millones de euros. Y, si lo calculamos de otra manera, restando la deuda que teníamos a final del año 19 y la que tenemos a final del segundo trimestre, 1.173.95 % del PIB y 1.269.000, resulta que nos hemos endeudado en 116.000 millones. Vamos a ver. Se lo explico para que lo entiendan. Cogiendo la cifra superior del Banco de España que da para el déficit, que es una cifra trascendente, porque es la que nos permite ver la solvencia del país y cómo están nuestros ingresos y cómo están nuestros gastos, es del 12,1 %. Esos son, más o menos, teniendo en cuenta cuál va a ser el PIB a fin de año, cuál va a ser el PIB a fin de año, va a ser del 121.000, 122.000 millones de euros. Entonces, la pregunta es, señor Cos, ¿cómo narices, si a junio teníamos 89.000 millones medidos de una determinada manera y 116.000 medidos de otra manera de déficit, cómo le sale a usted esa cifra? Bueno, el resumen es el siguiente. Bien está que el Banco de España diga que las cosas están muy mal y que todos los riesgos, porque ellos nadan igual de la ropa, dice que todos los riesgos son a la baja, es decir, o mejor dicho, a la baja, a peor. Todos los riesgos son a peor, pero no está diciendo la realidad de la situación. Y, sobre todo, esto es mucho más llamativo cuando estamos hablando del Banco de España, cuando estamos hablando del servicio de estudios del Banco de España, que tiene todas las cifras, las que tenemos nosotros y muchas más que no tenemos nosotros. Es decir, que esto va a ser todavía peor de lo que nos está diciendo el Banco de España. Pero una cosa, don Roberto, el gobierno achaca el hundimiento de nuestra economía a la pandemia del coronavirus, pero, consultando datos del Instituto Nacional de Estadística, podemos ver que la recesión se inició en España en el mismo momento en que Pedro Sánchez llegó a la Moncloa. Bueno, eso siempre lo hemos dicho. Si tiras de hemeroteca, recordarás que el grupo de economistas y profesores independientes estábamos dando ya cifras negativas para el primer trimestre de este año. Y que, por otra parte, es obvio. Fíjate que en el primer trimestre de este año, que coge enero, febrero y marzo, el efecto económico de la pandemia no empieza a funcionar hasta el 15 de marzo. Y, sin embargo, la caída del PIB ha sido del 5,2-5,3%. Por lo tanto, es evidente que, aún sin la pandemia, teniendo en cuenta que del primer trimestre dos meses y medio fueron normales y medio mes anormal, la cifra era claramente negativa, sin la pandemia. Estaba cayendo sin la pandemia. Pero ahora te digo yo una cosa, querido Javier. Si esta panda de golfos que nos gobierna, esta panda de miserables que ahora quieren derribar la cruz del Valle de los Caídos, el monumento más grandioso que se ha hecho en Europa en el siglo XX, igual que los talibanes, que si estos tíos no se llega a producir la pandemia y están haciendo lo que están haciendo, que, claro, tienen la posición que tienen. Tienen una posición donde ni siquiera han rechistado con la ley de memoria histórica. Pero te quiero decir que si con la que está cayendo están haciendo lo que están haciendo y nos están ya llevando a una dictadura socialcomunista, cálculate tú lo que hubiera ocurrido si no hubiera habido la pandemia y en vez de estar hablando de caídas del PIB del 12, 14, del 17% nosotros, estuviéramos hablando de caídas del PIB que, de acuerdo con lo que has mencionado, pues estaríamos hablando probablemente de un menos 3% para todo el año 2020 si no hubiera habido la pandemia. Así es, así es. Y lo peor es que lo peor está todavía por llegar. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Gracias a vosotros. Hasta luego, buenas noches.